Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, un video de San Antonio Castillo Velasco, el paratillo más reconocido del estado de Oaxaca, uno más grande en el estado. Y bueno, pues el día de hoy les comparto aquí un pequeño video de donde están los toros, la zona de toros, la zona de vacas, la zona de yuntas, además también pueden venir a conocerlo. Los días viernes, viernes de plaza, ya que estos días pues los precios están muy incrementados debido a muchos factores y bueno, pues ya que hay mucha venta, entonces pues es un muy buen tiempo para poder venir a vender. Así que si ustedes lo gustan, lo pueden hacer. El tianguis lo encontrarán en un horario de 6 de la mañana hasta máximo 3 y media de la tarde, ya que este baratillo pues está bastante grande y pues no además de que vengan a elegir un toro, una vaca, una yunta, un becerrito, ya que hay variedad, pueden venir a elegir, además se encuentra también la zona de carros en donde pueden venir a adquirir alguno, ya sea un carro, ya sea una moto o cualquier otro tipo de vehículo. Ya que al lado del baratillo o al lado de donde venden los toros, se encuentra el mercado de carros y bueno, pues pueden venir a realizar su compra. Ya que si vienes desde muy lejos, también puedes venir, ya que pues hay estacionamiento en donde puedes dejar tu carro o tu vehículo, ya sea que vengas a comprar o vengas a vender, se les invita a la gente a que venga a realizar tus compras. Y bueno, pues cualquier duda que ustedes tengan, pueden venir. Les comento que el precio de todo tipo de animales, pues sí, en este tiempo tiene un incremento, todo el tiempo de diciembre, las primeras semanas de enero también, y ya pasando el tiempo, pues ya después de enero va bajando, o ya sea de que les comparta algunos precios, a ver cómo está el precio después de que ya pasé estos días festivos. Saludos y que estén bien. Vamos a conocer ahora, en este momento, el baratillo de San Antonino Castillo Velasco. Ya que encontrarán una variedad de toros, chivos, borregos, caballos, yundas, todo tipo de animales, pueden venir hasta comprar un pato, una gallina, un gallito, si le pelea, pacas de alfalfa, variedad de productos. Vengan, vengan aquí al baratillo, al baratillo de San Antonino Castillo Velasco. Los ojos se le están haciendo pequeños, la vista cada día que pasa, la tiene usted más y más roja, señora. Ya no veo usted bien, ya no distingue, bastante confusión, bastante llorosidad, bastante españadito que nos lleve en su vista. Ya está fijando hasta todas, ya se le espera, ya se le espera, quiero hacer tantas cosas que recuerden una sola cosa, señora, como señor, y la vista, hay que enlazarla, táctico la debe de ser, señora. No se trata de tallarla desde hoy, ya viviendo en la izquierda, no, hay que curar, hay que desinfectar el globo ocular, la cornea, el sanguino, el nervio óptico, para que usted su vista esté fuerte, clara y espinada, señora, como señor. Hasta solito, de nuevo. Cuando usted, señora, cuando usted vea, o no se ve que los niños ya no ven bien, ya no distingue bien, pues dele gracias al teléfono, dele gracias a la computadora, a la televisión, que horas y horas las lo niño, las niñas, los jóvenes, que están viendo eso, mentira usted, que están con el teléfono, que están con la computadora, con la televisión, que tienen la vista calientita, o se les rata, salen para afuera, les pega el aire, y empiezan a callar, callarse, callarse los ojos, Y al ratito, señora, como señor, ya nos va de usted que hacer. Pierrito, estoy aquí mismo, señor. Por eso ahorita, señora, le hacemos una teta y una teta y una teta y una teta para que usted venga y acerque de usted. No se quede con la duda, señor. No se quede usted con la duda, señora. Recuerde usted que mata más la duda que tiene un daño. ¿Quiere usted ahorita el problema de sus ojos? ¿Quiere usted ahorita el problema de su vista? Le duelen, le lloran, le arden, le lacrimean, le da bastante comezón. Tiene usted problemas de las nubes, de la catarata, de la neofía. Usted siente que su vista día a día le va doliendo más y más y más, señora. ¿Usted sabe qué es? Recuerde usted que los ojos no se compran. Recuerde usted que la vista no va a ser a una buena farmacia, a una buena tienda de prestigio. Y Dios le dirá, le dice, dé también un par de ojos. Porque no, señora, los ojos son únicos. Cuídelos usted. Cuide usted su vista, señor. Cuide usted sus ojos, señora. Ya que recuerde y no ven bien que la vista es de un valor incalculable. Recuerde usted que los ojos no se compran en las mejores tiendas, ni en las mejores farmacias. Recuerde usted que la vista es única y Dios nos dio para cuidarla, para protegerla. Usted se ha hecho por sus ojos. Usted que trabaja usted mucho de albaquil, trabaja usted también de obrero, en el campo, en la tierra, en el sol, en el humo. ¿Cuánto ha hecho por su vista? Yo le pregunto a muchas personas, ¿cuánto nos han dado nuestros ojos? ¿Cuánto nos ha dado nuestra vista? Hay señores que llevan ganas, hay personas que llevan 20, 30 años cociendo, teniendo, gordando. Han ganado bastante dinero, pero ahora, ahora que su vista está enferma, ya le quiero primero que decimos, hay mejor después, hay mejor atrás, hay mejor mañana. Hay cuando se cayó dinero, y al ratito, cuando ya estamos perdiendo la vista, lo primero que decimos, hay, es que Dios me está castigando. Hay, Diosito, no señora, no señor. Recuerde usted que el Diosito no castiga a nadie. Simplemente es el tiempo que nosotros lo dejamos pasar con nuestros dichos y con nuestras palabras. Hay luego, hay después, hay cuando se cayó dinero. Al rato, no había los 10, y lentes de 2,300 pesos, y no recibe para nada. Lentes, oiga bien, que le cuestan muy caro, y en lugar de ayudarla, cada día se rompe perjudicando más y más, señor. Ya gastó hasta lo que no tiene. Yo le invito a agradecerse a usted, a lo que Dios y la Madre Naturaleza nos está regalando con estas cosas, porque están hechas a base de plantas, de cortezas, de raíces naturales, señora, seleccionadas especialmente para que usted se sienta perfectamente bien de su vista. Para que usted, señor, para que usted, señora, día a día, oiga bien, vaya usted cuidando, protegiendo y curando el problema de sus ojos, señor. Por eso ahorita aquí mismo, señora, por eso ahorita aquí mismo, señor, le hacemos una fecha y corta de invitación para que usted diga, mante, acérquese usted, que usted me regalar de dos gotitas, déjeme hacerle una curación de vista. Recuerde usted, señora, recuerde usted, señor, que lo regalado no cuesta nada. Si usted ahorita aquí me permite, yo le puedo mostrar, le puedo enseñar, le puedo dar una orientación completamente gratis para que usted se dé cuenta cómo y de qué manera usted en su casa puede usted llegarse a curar y también en su casa. Tiene un buen tratamiento a su señora, señor, ahora que se lo está solicitando, ahora que le estáis diciendo su vista, que por favor le regale algo, algo para que usted esté perfectamente bien. Que lleva, oye, 10, 11 años, ya no ven bien, y aún hay lentes de contacto, y aún hay lentes de oficio, señor. Y cada vez por qué es nuevo, porque la mamá, el papá, no es muy edificio, 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 no es muy edificio. Por eso ahorita aquí le recomendamos, le invitamos, desgraciauku, desgraciado, ¿Te llevas las bajas, güey? ¿Tú vienes? ¡Vámonos! ... ... ... ... y i 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